Todas las pistas de música de este videojuego son libres de copyright, menos mal ¡Oh! Se viene, mirad, Fears to Fathom, Watbury Get Away, hostia, episodio 5 de Fears to Fathom, se viene chicos Ya sabéis, juegos, van 5 capítulos con este, ahí abajo tenéis un mail, no sé si lo veis Ahí abajo le manda a la gente historias a los creadores de este juego Y luego, como podéis ver, valga la redundancia, te sacan un juego de terror Pasa la benemérita para allá Y nada, capítulo 5, Watbury Get Away, vamos a darle calor y a ver si lo terminamos, a ver qué tal está hecho este capítulo Y demás, al parecer somos unos estudiantes que se van de fin de semana para desconectar un poco del mundanal ruido Y van a pasar cositas, ¿qué cositas? No lo sé, las veremos, supongo Oh Dios, este juego A ver No me pone Estás jugando el episodio 5, duración del episodio unas dos horas Bueno, vamos a ver qué tal ¿Estará traducido o todavía no han metido ese parche? Fears to Fathom, episodio 5 Watbury Get Away 8 de diciembre, tiene pinta de que está en inglés, eh Tía, que lo manejo directamente Necesito café para terminarlo en el día Ah, pues sí que está en español Necesitaba café para terminarlo en el día ¿Eh? Hay que ir, oh Dios Anda, si son unas oficinas ¿Qué suena, tío? ¿Puedo ir para acá? Sí, sí, sí puedo A pesar de que quisiera irme Necesitaba una taza de café Anda, mira Y hay gente y todo Y uy, uy, uy Uy, los ruiditos, eh Allá no puedo Allá no puedo ir Y por aquí tampoco Hay algo aquí en todo el medio Unas escaleras Hay que ir a buscar un café Me guste o no Hay que buscar un café Un café Están cosas, eh Ahí va, que es un click para abrir Que me había olvidado ese pequeño detalle Eso ¿Y qué hay aquí? ¿Puedo hacer algo aquí dentro? No, no No parece ¿Qué suena? Creo que es gente trabajando No, no quiero una bebida No quiero, no quiero Quiero ¿Cómo cancelo? No puedo cancelar Eh, Mountain Pew Energy Wool Red Cola Coger un Mountain Pew No, no, no No quiero el Mountain Pew En verdad, eh Esto Pero quería un café Quería un café Este hombre Esto no me lo puedo comer Esto sí me lo puedo beber Si quiero, eh Café, café Acaba de preparar una taza ¡Anda! Pero bueno Daba agua Y está Ahora la echamos aquí Y ahora Hay que darle, ¿no? ¡Pum! Ahí, 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 ahí ¡Anda! ¿Se para solo? ¿Lo tengo que parar yo? Ah, se para solo Quitaba colocarle una tapa ¡Pum! ¡Joder, qué fino, tío! ¿Una tapa para qué? Están las tapas Tapas, tapas Aquí ¡Oh! ¡Hala! Ahora Vamos a usar el baño Vale Ah, hay alguien aquí Mírala Bueno, míralo Un señor ahí Voy a hablar con él A ver si me acabo el café Espérate Antes de usar el baño Aquí dura el café Sí Vamos a hablar con él En todo caso ¿Qué quieres ir? Estoy tratando de acabar esto Solo estaba comprobando Si necesitabas algo Estos clientes No se deciden nunca Estás trabajando En ese informe Y estoy tratando de acabarlo Buena suerte Vete a cagar Eh, dos días Dos días cascando ¡Oibo! Echa para afuera De hombres Caballero Caballero ¡Ah, no! El de... ¡Ah, soy una chica! Que soy una chica ¿Eh? He terminado Vale, espérate Lo tiro Lo puedo tirar aquí a la basura Míralo bien Bueno, no se cuela Pero vale Debería abrirlo primero Mmm... Delicio ¿Quién entra al baño Con una taza de café en la mano? Soy un rebelde Soy un rebelde ¿Qué hace? Se está lavando las manos Antes de mear Madre mía Me he bebido ya Me he bebido ya Tres cosas Ya no hay más Tíralo ahí Debería bajar la tapa ¿Ahora? No podía hacerlo Joder Venga Ahí, coño Será una rebelde Bueno, eso Una rebelde Yo hablo por mí Por el jugador Suéltalo todo Suéltalo Hay alguien fuera, eh Ya ¿Puedo... ¿No puedo asomar? ¿Quién hay aquí? ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Por qué en todos estos juegos Aparece un tío Que te va a contar algo Pero tiene que aparecer En plan ¡Hola! Estoy aquí De repente, tío No me jodas Me cago en su puta madre Siempre me asusta Alguno así Me cago en sus tripas Que susto me ha dado, tío Vaya señora Lo siento No sabía que había alguien aquí Casi me das un infarto Lo siento Debí golpear antes de entrar Pero usualmente no hay nadie a estas horas No, está bien Solo estás haciendo tu trabajo Sí, deberías haber... Venga, vamos a decirle Que está haciendo su trabajo De nuevo lo siento Usualmente golpeo Pero estoy un poco frustrado Esta noche Se me habrá escapado ¿Qué te tiene frustrado? Alguien sigue tirando tazas de café Por el suelo Por toda la oficina Ha estado sucediendo por semanas Oh, vaya Eso es realmente grosero Tengo que irme Bueno, sí En verdad fui yo ¿Yo? Mentira Yo la he echado ahí Al carrito de la limpieza Mentira ¿Acaso creciste en un granero? Hay basuras a lo largo de toda la oficina Compórtate como una adulta Y úsalo Bueno, debo volver No quiero pasar toda la noche Recogiendo tazas de café Tengo una buena noche Después de haberme dado el susto ¿Sabes lo que te digo? Toma Barre Recógelo Oh puta Encima Que lo he hecho ahí al carro El susto que me ha pegado El pedazo de desgraciado Vale, supongo que tengo que volver a mi mesa ¿No? Quiero yo Creer y suponer Mola porque hay actividad por la calle Tío Le han puesto ese detallito Pasan coches Camiones No sé Eso ha estado bien La verdad Es muy difícil El platinado de este juego Los tres logros ocultos Son una mierda No me salen No me los digas No me los digas Ya llegaré a ese punto Ya llegaré a verlos Cuando me vaya a poner en serio Hostias, me llaman, eh Espera Un momento Puedo acceder al PC A ver si hay algún minijuego O algo No sé qué No sé cuánta Esto del alien ¿Qué es? No podía fallar No podía fallar ¿Qué tengo que hacer? File Ah, es escribir Y ya Hostia File Gas Post Esto va a tener logro, eh Seguro que tiene un logro Bueno Jugando un juego dentro de un juego Pero es muy típico en esta saga Replidar Page Arm Match Music Si lo vives con más 70 de vida Te dan un logro A mí me llevo una hora No jodas Mierda Pues ya tarde Ya tarde Mira la vida que tengo Cutlo Fail Al Life Tres confirmados Ojalá A ver El Skiar Dale Skiar Saber Actual ES Y Ve C Madre de dios Veinte de vida Eh MÉTOD INSTANT Serve boost Uy, perdón Job, tel, agri Nada, me cago en su puta madre Qué difícil A mí me dio una hora Porque después viene lo difícil No, no, sí, ya lo estoy viendo Un último intento, sea lo que sea, me voy Que tampoco quiero teneros aquí hasta mañana, tío Ay, que cambian las... Cambian las palabras y todo Uy, qué moderno Madre mía No he escuchado esa palabra en mi vida, Julio Ya no, ya no vale Ya no... Ya no sirve Ya tengo menos del 40 de la vida Uf Esto hay un juego de The House of the Dead Que lo tengo, por cierto Cago en su puta madre Ciento cuatro... Ciento cuatro puntos No, 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 no Joder Y... Uy, casi me mata Un golpe más y muero Joder Es complicado, eh Es complicadete Mira, el juego que os digo Ya que estoy The Typing of the Dead Hay que hacer exactamente lo mismo, eh Ahí no sé si lo veréis Pero es de esto Es de escribir Para disparar Me da que necesitas alguna clase de mecanografía Hace tanto que di clases de mecanografía Cuando le agarras la mano es muy fácil No, pero ya lo intentaré Ya lo intentaré Ya lo intentaré Cuando lo rejuegue Ahora mismo no me apetece Ahí va No tenía que haber cerrado eso, yo creo, eh ¿Cómo... ¿Cómo le doy para atrás? Hay que coger el teléfono Hey, Harp, soy Mike Hey, Harp, soy Mike Hey, Mike Estuve tratando de llamarte al teléfono por dos horas Me sigue mandando al buzón de voz ¿Está todo bien? Sí, mi teléfono ha estado funcionando mal últimamente Mi batería se muere Ha estado funcionando mal Estaba empezando a pensar que tal vez me estabas ignorando Prisa incómoda No, de hecho corté con un cliente más temprano Estoy bromeando Como sea ¿Qué sigues haciendo en el trabajo? Está haciendo medio tarde El trabajo ha sido abrumador últimamente Joder, Harp Eso suena complicado Qué bien que te llamé para animarte Sobre nuestro viaje Tuviste... Tuviste la oportunidad de reservar la casa de alquiler A ver si se calla Solo tengo muchas ganas de verte a ti Y a Nora Iba a hacerlo después del trabajo No hay problema, Harper No quería estresarte Mientras lo reserves esta noche Creo que estaremos bien Pero ¿y por qué no lo reserva él? ¿Qué está haciendo? Si tiene tiempo para llamarla Llama, cabrón Anda, que... Oye Esperen, esperen Esperen, esperen No canjeen todavía Ahora mismo no ha habido ningún susto Cabrones Es que estoy en mitad de la conversación El tío es un vago Se le ve vago, sí Estuve pensando Dado que ambos vivimos en la ciudad Quizá podría pasar a recogerte Y conducir juntos Sería bueno ponernos al día A ver Solo un poco de Mike y Sidney Antes de que Nora llegue aquí Ahorrar gasolina y revivir Los buenos tiempos Solo un poquito de tiempo De Mike y Sidney Antes de que Nora llegue aquí Bueno, a ver Bien Supongo que te dejaré volver al trabajo Genial Supongo que te dejaré volver al trabajo Oh, espera Una cosa más Cuando reservas el alquiler Por favor, asegúrate de mantenerlo Por debajo de los 100 euros la noche Nora y yo estuvimos hablando Y ella ha estado en un presupuesto bastante corto Las cosas no han ido muy bien Para ella Se siente como los días de colegio Verá como los viejos días de la universidad Siempre has tenido talento Encontrando los mejores lugares Realmente debería hacer la reserva ahora Cierto Claro, lo siento por hablar mucho Es la emoción, creo Muy bien Hablamos más tarde, Harp A ver una cosa No hay batería Ah, no puedo mirar los mensajes del teléfono Vale, ¿y qué tendría que hacer? ¿Acabar esto? Sit Ok, ¿cómo lo acabo? ¿Qué tengo que hacer? Yo que sé lo que tengo que hacer aquí Browser Ah, lo de los viajes, ¿no? Pero ¿y dónde busco los viajes? Viaje ¿Qué? Estoy escribiendo viaje, eh Renta Ah, vale Hasta ahí Rentacabin.com Se escribe solo Ya, ya me he dado cuenta Ya Busca un lugar donde estar Interesante tal Watbury Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta a la noche Uy, qué caro Doscientos cincuenta A ver, es caro Pero tiene buena pinta Ciento noventa y nueve Cien Pues el de cien Este hay que pillar Este es el que hay que pillar Tiene jardín Wifi Televisión Cocina Pesca Y sitio para aparcar Bonito, bonito Tres invitados Dos habitaciones Dos camas 1.5 Baños ¿Cómo que 1.5? ¿Qué significa eso? Tiene un baño y medio Hay uno que tiene todo Y hay otro que solamente Tiene el cagadero Si fuera tú No alquilaría Esa, se ve tétrico Pero es la que hay Vale menos de cien pavos Es esta Your booking has been confirmed Imprimir Hola, supongo que recibes Cientos Si no miles de historias Diariamente Así que te daré Un resumen básico De lo que me pasó Disculpa si algo No tiene sentido Pero lo estoy escribiendo Deprisa Cuando tenía unos Veinti y pocos años Trabajé en una gran Empresa de consultoría En mi ciudad La vida en la empresa Estaba llena de plazos límites Reuniones con clientes Que trataban de demostrar Mi valor Lo que no me dejaba Mucho tiempo para el ocio Mucho menos para la vida social El trabajo pagaba bien Eso estaba claro Pero a costa de mi paz mental Soy Sidney Harper Y esta historia Toma lugar durante uno de esos días Uno de mis amigos De la universidad Mike Sugirió Que hiciéramos una escapada De fin de semana A la zona rural de Vermont Lo que sonaba Como un descanso perfecto Del ciclo de trabajo Y mi otra amiga Nora Fue rápida en sumarse también El plan era simple Alquilamos una cabaña pequeña Acabamos de trabajar temprano Nos vamos Acabamos de trabajar temprando ¿Temprando? ¿Desde cuándo? Eso se escribe así Nos vamos Volvemos el lunes Mike vino a recogerme Bien Dos días después Madre mía la I Fijaos en la I Por el acento Mírale Está jugando con la PSP Bueno la PSP un poco grande Pero si, si ¿Cómo lo cojo? Michael J. Carter Me ha llamado Ah pero que este tío no tiene Hostia Me he olvidado la maleta Espera que quiero leer mensajes A ver Renta cabin Este es el pesado Déjame leer Gracias por reservar mi propiedad En Wallbury del 10 al 12 de diciembre Soy Rick Tu anfitrión Déjame saber si tienes alguna pregunta Y siéntete libre de contactarme Por cualquier cosa durante el día Estoy encantado de recibirte Gracias Rick Gracias Rick No puedo esperar Solo para confirmar El horario de check-in Es a las 3 ¿Verdad? Si es correcto La llave estará en la caja de seguridad Junto a la puerta principal El código es 5176 Si podéis apuntar ¡Peliz! Llamadme si tienes algún problema para abrir Que tengas un buen viaje Genial gracias Y luego Mensaje de Michael Acabo de reservarlo ¿Acaso ya no tienes el teléfono? Llámame por favor Estoy fuera del trabajo ahora Ok Me estoy dirigiendo hacia allí Estoy aparcando en el garaje ahora ¿Ahora no estás en el piso de abajo? Joder Este tío es Es intenso Es intenso el Mike Es intenso tío Para allá no puedo ni ir Hay que ir a hablar con él Si o si A ver Mike ¿Qué te cuentas? Abrazar Vaya ¿Así es como abrazas a las personas? ¿Por qué no me abrazas como si me hubieras echado de menos? Solo un abrazo de prueba para ver si olías primero Ajá Suficiente Pero para que conste Tengo una ducha solo para la ocasión Nada es demasiado bueno para Sidney Harper Risita Dar abrazo largo Te ves bien Entonces Tú Mike Puedes tirar tus cosas en la parte de atrás Y partiremos Pues muy bien Flipado Se ve un pervertido Solo quiere contacto femenino A ver En parte le entiendo En parte le entiendo Bien Harp ¿Estás lista para la carretera? ¿Dónde está Nora? Ella se reunirá con nosotros allí La ruta por la ciudad Habría sido un desvío para ella de todas formas Bien Harp Qué pesado eres Tú Como te llames Vamos a ver A ver cuando empiezan aquí los miedos Aunque el susto ya me han dado un sustito 4 y 26 pm O sea Las 4 y 26 de la madrugada Joder Estaba comenzando a nevar Oh Qué bonito Qué bonito Esto es En verdad un regalo de mi compañero de trabajo Ricky Me dijo que Lo encontró en una venta de garaje Y le recordaba de A mí de alguna forma Puedo ver un poco de semejanza Es el espíritu vaquero Supongo Muy bien Yo qué sé Loco Algo más Que pueda mirar por aquí Ponemos la No hay mucha cobertura Cuando uno está tan lejos Ya 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 Nada más No tengo que hablar con él Park No es extraño Solíamos soñar acerca de escapar de la universidad Y ahora aquí estamos Intentando escapar de la vida que queríamos vivir A ver No podíamos esperar a salir al mundo real Es gracioso Es gracioso como funciona Supongo que sí El cambio es difícil Como intentar ajustarse a un nuevo empleo A ver Hablando de trabajo ¿Cómo te está yendo eso? Estamos trabajando en un proyecto que usa Machine Learning para predecir tendencias del mercado Es algo bastante innovador Suena como si estuvieras moldeando el futuro No como Tony Stark por ahora Pero lo tomo ¿Qué? Referencia No como Tony Stark Dice ¿Sabes? Nunca ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿El autobús escolar? ¿El qué? Un autobús escolar junto a la casa vieja Es un proyecto Ya sabes La idea de alguien de convertirlo en una pequeña casa rodante o algo así He leído en internet que la gente hace eso 4.26 PM Son las 16.26 Ah sí Coño Me lío con lo del PM Y el AM me hago un lío que flipas ¿Quieres spoiler? No, 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 no No El Mike no para de mirarle las tetas al cabronazo al hablar con Harp Es un guarro ¡Ahí va! Estoy leyendo y no me ha dado tiempo a seguir hablando Oh, cielo Esto estuvo cerca Ya sabes Leí en internet que la tradición nativoamericana Ver un ciervo cruzarse en tu camino es como recibir un mensaje del universo Joder, este no es místico ni nada, eh No es místico este Pero bueno Algo más Si quieres estamos cerca Debería estar una hora y media de aquí aproximadamente Joder Tú sabes Conducir por la nieve se siente como si estuviéramos viajando a través del espacio intergaláctico ¿A qué te refieres? Mira la manera en la que los copos de nieve se arremolinan alrededor de los faros Son como las estrellas y las galaxias pasándonos volando Pero este tío ¿Eres un romántico o qué? Es un romántico, eh Es algo como hermoso Es un maldito friki No, es un romántico Un romántico intenso La verdad Demasiado intenso ¿Y ahora qué? 5 y cuarto Bueno, 5 y 14 Dating Mar Eso es un supermercado Seguro que va a parar A hacer las compras O algo, eh Ey, Jard Mira esto Mouth Pizza Van a parar a comer algo, eh Van a parar, sí Anda ¿Sabes, Jard? Tengo que decírtelo Los nuevos sistemas de GPS son otra cosa La pizzería está exactamente donde lo indicaba mi GPS Es como vivir en el futuro Tengo tanta hambre que creo que podía comerme una pizza entera Yo también De acuerdo, Jard La operación parada para pizza tiene luz verde Prepárate para aterrizar Aterrizar han aterrizado ya, en verdad A ver Relax, chill ¿A qué estás esperando? Espérate, hombre, espérate Espérate Es que este juego no tiene pausa, tío Son casi las 17 horas y no he recibido un mensaje de confirmación tuyo Solo quería verificar y asegurarme que todo estuviera bien Los caminos cercanos a Watbury pueden ser un poco peligrosos si no eres de la zona Por favor, avísame cuando llegues Gracias, Rick Estamos en camino y deberíamos estar llegando alrededor de las 18 horas La nieve nos retrasó un poco Gracias Ok, por favor, confírmame en cuanto llegues y ten un viaje seguro Y luego A ver Espérate A ver A ver, a ver, a ver ¡Hala, hala, 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 hala! Eso no lo he llegado a leer, ¿eh? Esto no lo he leído antes A ver Mensaje Friends 3Eva Dios mío ¿Os habéis enterado de lo de Taylor y Baxter? Dejadme adivinar Baxter la embarazó y ahora planea un baby shower con temática de Star Wars Ya puedo verlo Un anuncio de nacimiento que dirá La fuerza, el en, es muy intensa Mikey Ja, 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 ja Es un grupo, ¿no? ¿Se casaron? Dime que no se han casado No he recibido ninguna invitación Mike Eres el mayor nerd que conozco Quitando a Baxter Él definitivamente haría eso Esto es tan adorable All you need is love De los Beatles ¡Ay, qué bonito! Oh, estoy muy feliz por ellos Ellos hacen creer en el amor nuevo ¿Cierto? Yo siempre había pensado que se veían muy lindos juntos Recuerdo a Taylor contándome cómo se conocieron en un concierto en honor a los Beatles en secundaria Es muy bonito Metas de pareja Nuestros amigos de la universidad están avanzando con sus vidas Y casándose Yo estoy aquí rompiéndome el culo y revisando diseños para una compañía que no me interesa ¡Ah! En serio, te entiendo, chica Podría poner una cama en la oficina que parece que vivo allí Somos prácticamente zombies a este punto Exactamente Y extraño la ciudad Mi vida social está oficialmente muerta ¿Tiracus? Simplemente no ¿Cómo? No puede ser que haya pasado un año desde la última vez que nos vimos Señoras, tengo una propuesta No es del mismo tipo que Baxter le hizo a Taylor Pero al fin y al cabo es una propuesta ¿Qué tal una casa de alquiler este invierno? A lo mejor en algún sitio de Vermont Podremos relajarnos y descansar por un fin de semana 100% en serio Será como nuestros días en la universidad Podemos ver películas, pedir comida a Don Incilio, lo que queramos Quizá colocarnos Estoy segura de que tengo algún contacto que podría conseguirnos algo Parece un muy buen plan Nuestra propia pequeña y acogedora escapada de fin de semana Me encanta ¿Una escapada? No lo sé, Mike Parece falso Suena como demasiado trabajo Además estoy hasta arriba ahora mismo Mi jefe acaba de asignarme dos nuevos clientes esta semana Piénsalo, Harpy Un fin de semana lejos de todo el estrés Sin trabajo, sin fechas límite Será un viaje de chicas, pero con Mike Lo dices como si fuera algo malo No lo sé, chicos Os aviso cuando lo tenga más claro Besos Honestamente, mientras más lo pienso, más me agrada la idea Esa es la actitud, Harpy Hagamos que suceda Está bien, cuenten conmigo Pero mejor que haya vino de por medio Le sabe, eh La Cindy le sabe De acuerdo, buen trato Llevaré algunos suministros de pizza No del tipo de horneado fácil Que Mikey tiene en mente, pero será Har, ¿te importaría tomar el liderazgo en reservar la casa? Siempre tuviste una gran habilidad para encontrar Un gran lugar para quedarnos ¿Yo reservar la cabaña? Supongo que puedo hacerlo Estoy emocionada Aquí es la cosa, chicos Estoy en un budget Como... Estoy comiendo ramen Para cada comida Es muy corto No quiero mencionar Tengo que poner un nuevo set de coches en el carro Si pudiéramos encontrar algo en el barco de $100 por la noche Creo que todavía puedo hacerlo funcionar No lo sé, déjame saber si está bien conmigo Espero que te encuentre pronto Hostia, hostia Hostia, hostia Está hablando del alquiler Que no sea muy caro Nora, no hay problema Nos aseguraremos de encontrar algún lugar por un precio razonable Contamos contigo, muchacha Barato y acogedor No digas barato, Harpy Gracias por esos bitazos Lo hace sonar como barato Sabemos que en el corazón eres una millonaria, Nora La chica más lujosa que conocemos Para Ya estamos en camino, Nora Avísanos cuando estés marchando ¿De acuerdo? De acuerdo A ver Vale Tendré que entrar obligatoriamente, quiero decir ¿Cuál come? Excelente Uy No, pero ¿Cuál es el código? Espacio para volver Ah, metas lo que metas, mete el código Igual Selecciona tu transacción Traual Transfer Transfer, ¿no? O bill payment Servicio no disponible Y ya no puedo mirar nada más Servicio no disponible Por favor, selecciona una cuenta Chequear Selecciona una cantidad ¿Pero esto pa' qué es? ¿Esto pa' qué es? 300 pavos Somos tres Cuesta 100 por persona, ¿no? Supongo Gracias por los negocios Balance Disponible 4.055 euros Madre de Dios Por favor, pilla tu pasta ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pillo la pasta? ¿Dónde? ¿Dónde está la pasta? Ah, está aquí Ah, he sacado 300 pavos Joder, he sacado mucho, ¿no? Vale A ver Queso Vegana Salami Esta gota Moby especial Setas Barbacoa Snowstorm Coming Towards Woodbury Tonight Residents Are recommended To stay indoors And keep warm During this time Let's check in With our field reporter How's the weather out there, Phil? Noticias Creo que es el único ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos, que podéis! ¡Vamos! ¿Cómo lo pones en español? Evie Note 2 Desde el menú principal Arriba a la derecha Te sale una opción Para cambiar el idioma ¿Dónde está? Ah, está aquí Hola Buenas noches, amigos Parece como si el frío Tuviera a todo el mundo Con ganas de pizza Esta noche Un poco Ya saben que quieren para comer Queridos colegas Ordenaremos tres porciones Para cada uno Yo voy por peperoni Queso y una vegetariana Y para usted, señorita Queso De acuerdo ¿Cuál sería su segunda porción? Queso Y la tercera ¡Más queso! ¿Alguna bebida para ustedes, colegas? Con esto bastará Solo la pizza por hoy Gracias De acuerdo Seis porciones calientes marchando Serían 22,50 Joder Y he sacado 300 pavos Pagar Me he pasado, eh ¿De pizza o de picha? De las dos A ver El número de su orden Es 27 Solo tomen asiento Y les llamaremos Cuando su pizza esté lista Muy bien ¿Y cuándo empieza aquí el miedo? ¿Cuándo van a salir los monstruos? Venga, me sentaré Mira aquellos Ahí siguen, eh Ahí siguen Inhalación profunda Huele tan bien aquí Inhalación profunda Ya, ya ¿Y qué más? Orden 27 ¿Ha dicho? ¿Y cómo se las órdenes? Un mensaje de voz A ver, ¿qué dice? Lo lamento tanto, chicos Oh, vosotros Ustedes van a odiar a mí Yo juro Voy a salir en la calle As soon as I can Pero algo En el último minuto Ha aparecido No voy a borrar Con todos los detalles Lo largo y corto Es que uno de mis clientes Necesita un cambio En el último minuto Los pagamentos Es la única cosa De mantener las luces En el último minuto Me odio salir tan tarde Pero tengo que mantenerlos Feliz Tengo este logo Hago antes de que lo vayas Y estén en mi camino ¿Escuchaste el mensaje De voz de Nora Que en el grupo? Sí, lo vi Parece que ella llegará tarde Es una lástima Supongo que tendremos Que comenzar la diversión Sin ella ¡Uy, este! ¿Qué podemos hacer? No actúes como si no Supieras de qué te estoy hablando Pues no, la verdad Es que no lo sé Número de orden 27 Lo suyo está listo Ya voy yo, ¿eh? Ya voy yo No vaya a ser No vaya a ser ¡Ay, ay! De acuerdo Están listos Gracias Me lo dice cuando yo estoy Casi en la mesa, ¿eh? A ver ¡Qué rica la pizza de queso! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! Esta pizza Esta pizza Está estupenda ¡Cápate los oídos! Va a ser un buen petardazo ¡Qué petardazo! Esta pizza está estupenda No puedo creer Que Nora esté perdiéndose Esta tremenda pizza Sí, ¿verdad? ¡Come, come! ¡Come! ¡Come más! ¡Come más! Vale ¡Demonios, Harp! ¿En serio comiste el borde? Es un desperdicio En hacerlo, ¿no crees? Comería un neumático Si tuviera la hambre suficiente Voy a decirle Que es un desperdicio Es un desperdicio En hacerlo, ¿no crees? Supongo Pero no te comerías La piel de una naranja ¿Verdad? Bueno ¿No me comería la piel De una naranja? Creo que no Creo que no Vamos, come, come 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 más ¿Se ha plantado alguien Aquí a la izquierda? Ey, amigos míos Y este Este es el que estaba atascado No canjeis porque sí Por favor No canjeis porque sí Porque Puede llevar a que los desactive Ey, amigos míos ¿Qué tal? Los he visto llegar En aquella bonita vieja camioneta A ver ¿Está viendo quién se detiene Y tomando notas? No, en absoluto Mi amiga Solo noté que parecían Dirigirse hacia la misma dirección A la que yo iba ¿No les molestaría llevarme? ¿Dónde está tu coche? ¿Quién necesita un coche Cuando hay buenos amigos Como ustedes Para pasar el tiempo? ¿Pero este qué le pasa? ¿Este qué le pasa? ¡Está loco! Ustedes ni notarían mi presencia Silencioso como un ratón de iglesia Y el doble de agradable Es que yo no me fío De este pavo, eh ¿Entonces qué dicen? ¿Les importaría darle una ventona A este espíritu libre Por el camino nevado? No estoy segura Lo siento Seguro puedes encontrar Un lugar para mí Puedo montarme en el medio Maldición Me montaré en la cama Es el coche de mi amigo Lo siento Tienes que estar tomándome el pelo Señorita Que no hay espacio Sé que tiene algún asiento de más ¿Están asustados de mí? ¿O algo así? Perdón No eres demasiado amable ¿Verdad? La gente descortés Conoce la descortesía Por su cuenta Más les vale andar con cuidado Pero este tío Que me está comiendo la cabeza Cuando es un desconocido Le voy a llevar yo En la caravana A este que no lo conozco de nada ¿Nos estás amenazando? Eso iba a decir yo No, no, no Vosotros me habéis malinterpretado Lo siento Solo tengo frío Y estoy cansado Eso es todo Sí, gracias ¡Hala! Vete por ahí a darte una vuelta Vete a la columna Con tu amigo el de antes Corre Bueno Eso fue extraño Sí, un poco, eh Él siquiera ordenó algo Siento mal por el... No, no me siento mal A ver dónde va A ver si me va a hacer algo En la furgoneta Ya, lo que me faltaba Se va, se va Tío, es que A ver Pongámonos en situación Vosotros Os llega un tío así De repente Que estáis comiendo En un restaurante Y os dice Oye, me llevas Lo vais a llevar porque sí Y si es un perturbado Yo no lo haría En la vida real, ¿no? A ver Come más pizza ¡Hala! Ya no tengo pizza RMB para eructar ¡Toma! ¿Quieres otra? ¡Toma! Ay, no me puedo tirar más No me puedo tirar más Tristemente Cierra, cierra la caja Pero ciérrala Espacio para levantarse A ver, ¿qué mensaje me ha puesto? Conduce despacio Y no te preocupes Me aseguraré de que Hart se quede despierta Para que te haga pasar Corazón, XD Corazón ¡Hala! Señor Nos vemos Tanto cielo Eso estuvo bueno De acuerdo ¿Estás lista para volver a la ruta? Quizá podemos enfrentar La peor parte de la nieve ¿Estamos cerca? Déjame ver Si mi GPS está correcto Debería tardar cerca de otra hora Dame las llaves ¡Ya conduzco yo! Hart, el tiempo está feo ¿Por qué no conduces Parte del camino a casa? A ver Tomo un descanso Mientras conduzco Michael Estoy asustado Sobre qué tipo de descanso Vas a darme, Hart A ver Sentirás miedo Si no me das las llaves Bien Pero con una condición ¿Qué? Yo elijo primero el cuarto Cuando O en caso de que Lleguemos allá Como sea Las llaves Y a mí que eso De elegir cuarto Siempre me ha dado Un poco igual Cuando voy por ahí ¿Qué más da? Si el caso es que Tengo una cama Para dormir ¿Dónde se habrá ido El pavo ese? ¿Dónde se habrá ido? El hijo puta Voy a manejarlo yo Como pasaba En el capítulo 2 Me parece que era El de la caravana ¿O no voy a conducir yo? Se quiere hacerla Una guarrerida Por eso quiere elegir cama ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué más dará la cama? 5 y 49 ¿Cuánto onda? Que lo manejo yo ¡Vámonos! Estoy completamente Loca Ahí va Que nos chocamos Michael Que no Que era una mini bromi Te has cagado ¿Eh? No hay nada Como una canción perfecta Para ajustar la luna Así que Aquí hay una track Que te va a hacer ¿Por qué me miras así? Con esa cara De situación Creo que ya casi llegamos ¿Recuerda la dirección? Creo que la dirección Era Gould Bulevar No sé qué No puedo mirarle Tal Opino lo mismo Bueno Ahí hay el coche Y si quiere hacer algo con ella Pues igual se queda con las ganas Lo más seguro Que se quede con las ganas Esa es la casa O no Ah no Hostia Y ahora ¿Por dónde? A ver Walsbury Bienvenido a Walsbury Tengo que ir para acá ¿Eh? Hay que venir por aquí Le está mirando las tetas No hombre No No creo Por eso la mira así Dice No sé ni cómo va vestida La persona fe que llevo yo ¿Eh? Vamos taxi Yo la conocí en un taxi Y un camino Y va al club Y un camino Y va al club Me lo paró El taxi Me lo paró Tu bigote Avísame cuando lleguemos ¿Eh? Walsbury, Vermont Espera Le tendré que preguntar Walsbury Boulevard 241 ¿Pero y dónde veo yo? ¿Dónde veo yo los cárteres? No lo sé Primero pasé por nuestra cabaña ¿Cómo? O sea que no es para allá ¿No? Es por aquí A ver, a ver, a ver Que se va Que se va Que para allá A la izquierda Me he metido mal Por aquí no es Es esa, ¿no? Ah, no No sé dónde estoy yendo Ahí va Esa es una forma Esa es una forma De tomar la ruta escénica Parece invisible No, ya me he dado cuenta Debería haber dejado Que Mike conduciera No, 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 no ¿Qué tiene que ver? Coño, que hay una pared Es invisible Eso en la vida real No pasa Eso en la vida real No pasa Vamos a seguir rectos Venga El último camino Que voy a tomar Va a ser el bueno Es que de verdad Ay, qué susto Gar, conseguiste tu licencia En una caja de cereales Qué susto me he dado O sea que hay otro camino Invisible ahí Pero escúchame ¿Dónde es, tío? En esta casa Que sí, cállate Cállate Aquí es ¿Qué número es? ¿Cómo lo puedo ver? Ah, él viene también O sea que es aquí, ¿no? ¿Por qué estamos saliendo aquí, Jard? ¿Pero qué no me dices dónde es? Es esa de ahí La casa que tienes a la derecha Esa de ahí Joder Justo esa Esa Esa, esa, esa ¿O cuál? Esa no Esta de aquí Dos pisos Esta Esta es, ¿no? Esta, 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 esta Y esta debería ser Esta es Pensaba que seguirías conduciendo ¿Te puedes callar, estúpido? A coger la maleta ¡Ay, qué susto! Una casita pintoresca en un vecindario tranquilo Sí, sí Seguro Tenía que haber aparcado mejor el coche, yo creo Try to open Deslizar ¿Qué? Ah ¿Y esto cuál era el código? 5, 7, 4, 1 ¿Cuál era el código? Tío, lo ha dicho antes No Era 5, 1, 7, 6 Anda, que estoy yo bien 5, 1, 7, 6 Ahí ¿Ya ves? Puto a motherfucking coneos Abierto Pase, pase Ahí, ahí Bueno Qué gran lugar Sabía que podíamos contar contigo Huele tan bien aquí ¿Cierto? Pero realmente necesito pasar al baño Tómate tu tiempo, Mike Hasta que regrese ¿Podías poner la comida en la nevera? Seguro ¡Sure! ¡Logro! Entra a la cabaña La casa era acogedora y buena amueblada Pues muy bien ¿Y dónde dejo yo esto? ¿La comida qué es? ¿Esto que ha dejado él aquí? Amigo Si leyeras el chat No tendrías que haber mirado Lo he mirado tarde, la verdad Me he puesto un poco ahí Pero no pasa nada Y como a veces me vaciláis mucho el chat Mira Marcos Sin ir más lejos Pues por eso Prefiero mirarlo también Tuve que abrir la nevera primero Y no está abierta ¿12? ¡No! ¿Cómo lo pongo? Debería cerrar la mini nevera Antes de que no la quiero levantar Hombre Joder Uno a uno No tienes dos manos Solo tienes una ¿O qué? ¿Ya? ¿Ya está? Supongo, ¿no? Sí ¡Hala! Todo guardado Vendo Vaya, siento eso, Harp ¿Estás bien? Conducir por tanto tiempo Y toda esa pisa Realmente tuvo consecuencias Que sí, vamos Que ha echado de to Ha echado de to No te preocupes Bueno, todos los víveres Están en su lugar Un momento Realmente necesito orinar Bueno, todos los víveres Están en su lugar Gracias por ocuparte de eso, Harp De todas formas Este lugar luce Locamente bien Tiene ese encanto rústico Que ya no suele verse Es lindo tomar un respiro A la ciudad Un momento Realmente Es lindo tomarse un respiro A la ciudad Seguro Realmente necesito orinar Adelante Comenzaré a desempaquetar Nuestro equipaje Gracias Toma la nevera Guárdala por ahí, amigo Que yo no sé Dónde la quieres poner Vamos a ver Puedo dar la luz Solo el olor me decía Que la pisa había hecho Un numerito en Mike Que asco Mike, que guarro Venga, suéltalo El espacio es para escribir a Rick Hola, hemos llegado Ya, ¿no? ¿Acaso ahora llegará un mensaje? Una pregunta ¿Por qué Mike sabe dónde estaba el baño Si es la primera vez en esa casa? Ya, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta ¿Qué sospechoso? Es un perturbado ¿Quieres forzar a esta muchacha? Yo espero que no Va a ver el plot twist al final ¿Qué pasa? ¿Se siente mejor después del viaje? Muy bien ¿Quieres dar una vuelta por la casa? Frena bien Veamos qué tiene para ofrecer el lugar Después de ti Vale, pues mira Lo que parece ser el comedor Pero también están seguros Con cada cabina Tiene un carácter designado Para asegurar que su habitación se ha caído Sí, anda Pero a día de hoy es normal eso No te rayes No te rayes, hombre Coño Esta es María La de Silent Hill, ¿no? Vale, nada más Por aquí tenemos ¿Despacho? ¿Qué coño es esto? ¿A qué obedece esto? ¡Wija! Tienen una ouija ahí ¡Ya! Vamos a mirar más A mirar más Vale, esto es salida Al patio trasero ¿Por qué se pone así la música, tío? ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Quita! Acá hay otra puerta ¡No! ¡Hostia! Mira, una cama Y un cuadro de cuenca ¿Dónde? 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 Una cama Y un cuadro de cuenca ¿Dónde has visto eso? ¿De las casas colgantes? Mira cómo cierra la puerta este ¡Ah, no! Está viendo la cerrada Se ha hecho el loco Hay cuadros Un poco Perturbadores, ¿eh? Returbios, boludo Vale, un cuarto de cosas ¡Mira! Una linterna ¡Oh! ¿Qué va a hacer falta? ¡Exacto! ¡Puta madre! Pero, tío Pero, tío ¿En qué mundo eso es normal? ¿Que llega una persona a tu casa y estás detrás de la puerta así Esperando a que abran para hacerle ¡Hola! Es que no, tío No me jodas ¡Ey! Aquí estás Nos diste un susto Ups, no quise decir eso Bienvenidos a mi hogar, dulce hogar ¡Qué pareja tan amorosa! No, no, no No somos una pareja Solo somos amigos Ups, qué tonta ¿Tonta? Ah, bueno, yo no le juzgo, eh Yo no le juzgo ¡Oli! Dice ¡Oli! Hola, buenos días No esperábamos que hubiera nadie aquí Oh, mmm Estaba buscando a mi gato más temprano Y recordé que la televisión ha estado en las últimas Solo pensé en pasar y tratar de conseguir que funcione de nuevo Perdón He tirado algo sin querer Del susto Solo pensé en pasar y tratar de conseguir que funcione de nuevo Ya que la última gente dejó una mala palabra para ello Ya sabes, dicen que trates a tus invitados como familia Mi familia no va sin televisión Hablando de eso Ahora que están aquí amigos Permítanme que les enseñe mi dulce hogar Justo ahora Sería un mal dueño si no les diera la gran visita guiada Pues muy bien Después del susto Después del susto La anfitrión era un hombre de mediana edad Desde el comienzo su presencia nos incomodaba Aquí está tu ducha Esa cosa te hará sentir como si estuvieras bañándote bajo una cascada en la selva amazónica Así que te calles Oh, este fregadero desafortunadamente no funciona No hay de qué preocuparse Lo solucionaré para ustedes enseguida Ahora déjenme mostrarles la otra habitación ¿Y esta habitación? Mira, Harp Este cuarto tiene una vista grandiosa ¿Y? ¿Así que le gusta, caballero? Esperen a que les muestre la terraza de madera Fíganme, por favor Puedes ir a tomar por culo Esa es la vista increíble ¿Tienes, señorita? Sí, sí, voy, voy No te rayes No te rayes Linterna estilo famofobia Sí, un poco Ese rollo Hostia Desde aquí se va a ver algo, eh Tanto cielo Esto es increíble Increíblemente frío Me alegra de que les guste, amigos Este es uno de mis sitios favoritos La vista del arroyo es hermosa Es un gran lugar para pescar también De acuerdo, amigos Volvamos adentro antes de que me resfríe otra vez ¿Me veis este pavo, tío? La cabeza no va en proporción al cuerpo ¿La de quién? ¿De cuál de ellos? ¿De este? ¿O del otro? Cabezón, eh Sí Aquí está el trastero Si necesitan cualquier cosa Herramientas, mantas extra Lo que sea Todo está aquí Si se va la luz Pueden usar esta linterna Aquí a mi derecha No, aquí a tu derecha no Porque la llevo yo en la mano Tormentas como estas Uno nunca sabe Quizás no necesitemos eso Créame Siempre es lo mejor saber Donde se encuentra la luz De acuerdo, amigos Ahora vayamos abajo Se va a hacer un tour Para eso me he paseado yo Por toda la casa Y me lo va a hacer él, el tour No puedo abrir cajones No puedo De acuerdo, amigos Veo que ya han llenado la nevera Con buena comida Vean la perilla Giren la perilla hacia arriba Para mayor refrigeración Y hacia abajo Para disminuirla Yendo a mantenerlo bajo Durante el invierno Las cuentas se descontrolan Hablando de invierno Será mejor que les muestre El calentador de agua, amigos Madre mía Este tío Qué pesado Cállate ya Cállate Mi pregunta es ¿De dónde ha salido Si tenía las llaves fuera En la caja con contraseña? Pues también es verdad Tendrá una copia Supongo, claro Madre de Dios, tío Nada de qué preocuparse Aquí debajo Solo el calentador de agua Y algunos trastos viejos Tiene este tanque Que es bastante grande Pero si deja de funcionar Solo pulse el botón De la parte de abajo La luz del piloto Encenderá Y estarán de vuelta Al negocio O sea Pulsar Aquí, ¿no? En caso de qué tal Viene, señorita ¡Qué pesado! ¡Déjame en paz! Uy, esto Fechoso, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué quieres? Ey, señor ¿Qué hay con esa habitación de allá? Nada que pueda preocuparles Suelo usar este sótano como almacén Los inquilinos no necesitan el espacio Ellos realmente deberían estar arriba Ok, entonces Solo era curiosidad ¡Uy! ¡Uy! En marcha Ahora quiero abrir, ¿eh? Luego abriré Ahora que está él, no ¿Hay una puerta Abajo de las escaleras? Sí, mira Hay una puerta Mencioné que Bueno No, tal vez me lo guarde para mí El sujeto al que le compré esta casa Bueno Me contó que su madre falleció aquí debajo Algunos huéspedes han reportado Escuchar voces por la noche Decían que podían oír algo Arrastrándose por aquí No es para asustarlos, amigos Pero si fuera uno de ustedes Realmente no pondría un pie aquí abajo Cierra la puerta y escondite Ah, bueno, sí Las miradas en sus caras Vamos, solo estoy bromeando ¿Se puede usted callar? En este punto mi espeluznómetro ¿Qué? Oh, no me ha dado tiempo a leer No podía abrir esa puerta No sé qué ha dicho de un espeluznómetro Estaba flor de piel o algo así Yo qué sé De acuerdo, amigos La nieve está empezando a acumularse Voy a seguir mi camino Debo encontrar ese maldito gato Gracias por mostrarnos los alrededores Eh, cuidado con el gato, eh Cuidado con el gato Que te escalabro con esto Por cierto ¿Cuál era el nombre en la reserva? Debo estar volviéndome viejo Me llamo Sidney Ah, Sidney Eso es cierto Un nombre bonito para una muchacha bonita Uy, este Mira la cara que ha puesto Solo soy yo Ese sujeto es súper extraño Muy extraño De cualquier forma Veamos si hay algo bueno en la tele En verdad voy a darme una ducha rápida Genial Encontraré algo para mirar Mientras hasta que regreses Hazme saber si se siente Como si estuvieras bajo una cascada Qué sujeto extraño Gracias Te veo en un rato Vete, vete a ver la tele Vete Pesado Cierra al salir Ha cerrado, ha cerrado Se ha portado Hey, tú ¿Tienes un carro? ¿Tienes insurances? ¿Tienes un perro? ¿No? Bueno, estás en suerte Porque aquí en la auto-insurances Animal Rescue Tenemos todo Claro, claro Y luego compro un carro Para ese perro Y luego compro un carro Pero no me salía Tenía ganas de ducharme En el piso de arriba Vale Nos iremos al piso de arriba Pero la linterna Se viene conmigo Abre el sótano A ver si puedes Venga, espérate Probemos Esta puerta No podía abrir la puerta No acceso a los invitados Tiene que haber una manera De entrar ahí, eh Algo va a haber ahí dentro Seguro Seguro que ahí hay algo, tío Hay que irse arriba A bañar Bueno Pero la linterna se viene Hombre, que si se viene ¿A dónde se quiere duchar? ¿Aquí dentro? Ah Vale Pues mira ¡No! ¡Hala! ¡Ahí! Estupendo ¿Eh? ¡A ducharse! Venga Se mete con ropa Y sí Sí, la verdad Se está duchando con ropa Y todo Bueno, pues déjala Tu hostión ha pegado Eso, ¿no? Esperas Cuando menos me lo espere El grifo no funciona Ay, me tengo que secar O sea, se está secando Bueno He abierto la puerta Sin tal Pero bueno No necesitaba usar toalla No, si ya Ya la has usado Ya lo sé ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito ahora? Tengo que bajar Y con la linterna La linterna la he dejado en el En el cagadé Dejado la linterna en el cagadé Mira, un escondite, ¿eh? Mira Sale lo de la voz A ver Mira Qué buen micro, ¿eh? Qué buen micro ¿Por qué has hecho el helicóptero? ¿Por mis asfavientos? A ver ¡Ay, qué susto! Hey, hard Mira esto Encontré esta caña de pescar En aquel cobertizo ¿Estás planeando atrapar la cena? Ahora que lo mencionas Sería un agregado bastante épico al viaje Hagámoslo Vamos Sígueme Hay otra caña en el cobertizo Así que ambos podemos intentarlo A pescar A pescar Por si sonaba ¿El qué? ¿El helicóptero? No creo Que suenen los canjeos Vamos Espero que no A ver Buen cobertizo Ahí hay varias cañas Joder ¿Pero qué hace? Quita ¿Quieres tomar la otra caña de pescar, hard? Sí, solo dame un momento Quita, hombre Quita Tío Se pone ahí Que se me mete así Yo no sé Hay cebo Y de todo De hecho Lo hemos Ay, lo muevo Vale ¿Y el cebo dónde está? Oh vaya Vi una receta genial de carpa al horno Necesitamos pescar tres carpas Por cierto ¿Estás para el desafío? No Bueno, primero lo primero Necesitamos la carnada perfecta para carpas Veamos este tablero de información de carnadas Cuando estés lista Toma una carnada para carpas Y vamos al arroyo Vamos a pescar una carp Ash, hard Por favor, no hagas rimas con mi nombre Déjame tomar la carnada Voy a hacerme la loca A ver Espera, apaga la luz Mago, babe She's the light Pero yo que sé para qué tipo de... A ver Con camarones congelados Carpa común ¿Se ha dicho que había que pescar una carpa? En cesta a la pelota de baloncesto Como un carp Esta de aquí, ¿no? O sea, el golden lure Golden lure Este Mis manos estaban llenas Deja ahí la esa RMB va a poner Vale Vamos, harp Es por aquí Calla, hombre Calla Dios mío Que agobio de pavo, ¿eh? Ay, mire Puedo encestarla a esta Espera, espera Espera A ver, a ver A ver si encesto, ¿eh? ¡Uy! ¡Ojo! ¡Vamos! Logro Ejecuta un mate Supongo que todavía lo tenía en mí Mira, mira Se viene otro, ¿eh? Se viene otro ¡Uy! Vale, ya No estaban Vamos a ver Abre, abre Clipao Lo único que Que esté este tío conmigo Todo el rato No me mola tanto, ¿eh? No me mola tanto eso Ah, y nos tenemos que sentar Y todo Espero que esas carpas Muerdan hoy LMB para lanzar RMB para poner gancho Vale Ahí, ahí puesto A ver No me informan Cómo recojo el sedal ¿Qué? ¡Hijo de puta! Joder, qué minijuego más raro Carpa común Coger Dicen que cuando hay una carpa Dicen que cuando hay una carpa siempre hay más ¡Sí! ¡Honda! ¡Flipa! ¡Madre mía, este! ¡Hala! ¿Pero dónde va? ¿Por qué no le dan un premio Nobel de la paz a este pavo? ¡Hijo de las tonterías que suelta por la boca! A ver ¡Hala! ¡Pillá! Carpa común Coger ¡Guau! Solo falta una carpa Ya lo tienes Y pueden decir mucho Pero si no pesca una mierda el Mike Eso te iba a decir No ha pescado nada El estúpido este ¡Ahí! ¡Mira! ¡Se ha pescado! ¡Sí! Lleva un pez, ¿no? ¡Ah, no! No lleva nada Es tontísimo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Blue Blue Hill Devolver Tiene que ser una carpa Igual puedes llegar a pescar un pez raro Que te da un logro O algo de eso Es que esta mierda No la puedes dejar quieta, tío Vale Carpa común Coger De acuerdo, Harpa Parece que conseguimos tres carpas ¿Quieres volver y ponerlas en el horno para la cena? Quizá dentro de un rato A Sidney Harper le gusta pescar ¿A Sidney Harper le gusta pescar? ¿Quién lo diría? Avíseme cuando quieras volver adentro Se está poniendo helado aquí Seguro Voy a hacer un par de pescas más Dos A ver si me sale algo raro Vamos a hacer un par de pesquitas A ver si pudiera salir algo No sé Que me dé un logro o algo así Hijo de puta Vale Carpa común Devolver Una más Coge más peces Skip Que coja más De acuerdo, Harpa Parece que conseguimos tres carpas Que no, hombre Que no Cállate Pesado Que pesado ¿Para qué quieres que coja más? Te dará el logro cogiendo más peces El Fishing Simulator 3 ¿Quién lo diría, eh? Ya te digo Ya te digo Carpa común ¿Te quieres callar? Pesado Uno más Uno más Que he dicho antes uno Y al final Es maíz dulce Lo que le echa a las carpas No sé si te dan más logros Vamos a probarlo Venga Voy a coger otra Igual cogiendo un pez diferente Te da un logro Igual me lo tenía que haber cogido ese pez En vez de devolverlo Pez dorado Coger Este es un gran pescado Pero Hoy estamos en una misión De pescar carpas Regresa ese al agua Y lo dices tú ¡Anda! ¿Pero y este quién es? ¿Mi secretario? ¿O qué coño? Una más Una más Venga va Me he picao Me he picao A ver si de un casual Me da un logro o algo Pez dorado A ver Carpa común Venga sí Vámonos ya Vámonos ya Porque me estás poniendo De los nervios ¿Dónde lleva los peces? Oye ¿Dónde ha dejado la caña Este tío? Qué guarro ¿No? Hay una barbacoa Una barbacoa Sí Porque hay música returbia Hay música returbia Boludo ¿Eh? Si hay algún logro Ya me lo haré yo Fuera de cámara Chicos Tampoco Os quiero tener aquí Viendo lo mismo ¿Sabes? Tierra que hace frío Hombre Estúpido Mientras limpio el pescado ¿Te importaría preparar la marinada? No sé cómo hacerlo Solo toma un bol Y pon dentro Pasta de jengibre Aceite de cocina Pimienta blanca Aderezo italiano Paprika Y yogur A ver Un bol Como cuál Este bol Uno de esos Porque está la nevera ¿Por qué está la nevera medio abierta? Tira eso por ahí Hombre Tira eso por ahí Bol Ah Este bol Hemos dicho Sal Que la sal es esta Sí Vale Pimienta negra Pum Paprika ¿Dónde está la paprika? Creo que es esto ¿No? Paprika Sí ¿Qué más? Sazonador italiano ¿Qué es? ¿Cuál? Esto me lo pide Ginger garlic paste ¿Vale? Sazonador italiano Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva ¿Dónde está el aceite de oliva? Flakes Ah Aquí Vale Y yogur Que debería estar por aquí ¿No? Yogur ¡Hala! Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? Flipado ¿Te importaría poner el pescado a marinar en la cacerola Mientras pico estas verduras? Estoy en ello Vale En la cacerola En la... Aquí, ¿no? Debería añadir los peces primero Ah, no se está... Joder Pez Pez ¿Y el otro qué? Ah, solo dos Vale Marinado Marinado Y faltan los vegetales Ahora, ¿podrías agregar las verduras? He leído que necesita 30 minutos a unos 200 grados 30 minutos a unos 200 grados Vale, eso para fregar 30 minutos a unos 200 grados ¿Lo pone solo o...? Sí, lo pone solo Es sencillo, solo pone eso Ya, ya me he dado cuenta Ya Esas carpas van a saber genial Mientras esperamos que se cocine ¿Qué tal si jugamos algún juego de mesa? ¿Ve algunos en la habitación junto a la sala de estar? ¿Cómo que podríamos? Solo toma el que te llame la atención No puedo esperar para ver qué coges Veo algo en la habitación junto a la sala de estar Ok, déjame ver ¿Esa era cuál? No, esto es el váter Ah, allí, en aquella Sí, sí, sí La ouija La ouija Toma A jugar ¿Esto qué es? Ajedrez Sobrevalorado ¿Esto qué es? Descubre al asesino Es el cluedo, básicamente Esto es el yenga Toma, por si acaso Ok Mega rounds Fuera Ah, escaleras y serpientes Ok Laberinto del dragón Supongo que será Mira Catopoli Ya no es Monopoly Es Catopoli Start Titan Force Fíjate la pinga, ¿sabes? Oye, y el gato que ha dicho antes ¿Lo llegaremos a ver? ¿Se llegará a ver en algún momento? ¿O estará por ahí? ¿O no sé? Mira qué juego más divertido Mira, mira que tengo Oh, rayos ¿Ese es un tablero de ouija? ¡Hombre! Molly una vez me contó acerca De cómo contactó con su abuela difunta A través de uno de esos tableros No soporto su basura espiritual Ey ¿Recuerdas cómo Rick actúa Barra sobre el sótano? ¿Qué tal si lo probamos ahí abajo? Esta es una gran idea De acuerdo, vamos Bueno, eso Yo en la vida real Yo en la vida real No haría eso No diría es una gran idea De hecho Diría de la ouija Pero juega solo a la ouija ¿Cómo que juegue solo? Pero no se puede, ¿no? Eso es el teto Sí Cuidado con las arañas Aquí abajo ¿Las arañas? ¿Qué dices tú? Flipao A ver, ¿qué va? Míralo Está fuerte, ¿eh? Venga, que estás mamado Pesará mucho esa mesa Vamos Tiene una pinta de pesar ¿Sabes qué haría esto? Como es espeluznante ¿Ahora qué? Apaguemos las luces ¿Pero qué dice? Y veamos si esta cosa funciona Uf Todas las luces Todas Esta no puedo Esta no puedo apagarla, ¿eh? Es imposible No se ve un cagao, ¿eh? No se ve un cagao En fin ¿Sabes cómo funciona esto, el Harper? Sí, claro Moviendo la... La púa De acuerdo Tú primero ¿Hay algún espíritu que quiera hablar con nosotros? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Puedes vernos? Esta Ahí va Mira Lo manejo yo Yes No es posible ¿Tú lo estás moviendo? Esa no fui yo Ok, tengo una también Adelante ¿Cómo te está tratando la vida, colega? Ey, ser respetuoso Pero... Espera 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 ¿Cómo le digo mal? A ver Si vivías en esta casa ¿Cómo te llaman? ¿Eres amistoso? Quiero decirle que no O sea que sí, perdón Pero no me deja Mi turno No me deja Muévelo ¿A que no? Lo intento mover Pero va para donde quiere La verdad Vamos, colega Danos una señal Danos a ver que estás aquí Tanto cielo ¿Qué demonios, Mike? Espérame Mike, ¿eres tonto? Ya si dijera Que no me sentía Intranquila Aquella noche No sé lo que ha dicho Antes de eso No he podido leerla Con el bobo este Corriendo Vaya cagón Mira como huye la rata Si es un poco cagueta Hay algo raro Pasando ahí abajo Oigo algo aquí A la izquierda Oigo algo Eso fue extraño Lo raro es que me abandonaste ¿Querrías decir Es extraño Cómo me dejaste? ¡Claro! ¿Qué demonios, Hart? Pensaba que moverías Tu trasero también Hubiera estado tan Bien que lo hubieras comprobado ¿Alguna vez escuchaste hablar Sobre el lucharo Will? Sí, ni lo siento ¿De acuerdo? Como sea Es un cagueta, eh Eso es lo que ha pensado él Menudo cagón, tío Míralo No se quema Joder Con los platitos Creo que nuestro programa Está por comenzar ¿Te gustaría ver la tele Mientras comemos? Hagámoslo No le voy a decir seguro Me ha decepcionado, tío Es un cagón Es un cagón Ha salido corriendo ¡Adiós! ¡Hala! Olvídate de la nevera, eh Olvídate de la nevera Que se fue con Satanás Olvídate de la nevera Macho No me voy a sentar Al lado de él, eh O tengo que sentarme Al lado de él Por cojones Quiero sentarme aquí Ahí va No he puesto la Joder, tío Es que lo tengo que hacer Todo yo Pero el pavo este Y este quiere una relación Con esta chica Pues... Mal lo lleva, eh Me ha parecido ver algo ahí, eh O me estoy volviendo gilipollas Ah, sí Los cagóns necesitan Más de lo que ya estoy Qué mierda Esparragos con chocolate ¿Eso está diciendo? ¡Fua! Qué asco, ¿no? He terminado Esparragos con chocolate ¿Qué asco? Hey, en fin Necesito revisar mis e-mails Solo un momento Dejé mi ordenador arriba Creía que estábamos tomando Un descanso del trabajo No es trabajo Solo estoy esperando Los detalles del envío De mi nuevo De mi nuevo DS ¿Qué es eso? Volveré en un momento De acuerdo Limpiaré aquí Joder, tío Pero ¿por qué no limpia él? El machismo real, eh El machismo real En este juego El machismo real, tío El machismo real, tío El machismo real El machismo real Realmente suma la s forma Como un Atención Que no existen las mujeres En este juego Si lo que manejo yo es una ¿Cómo que no? ¡Hala! Vaya tela, tío The matching is real He apagado la tele Me está rayando que flipa ¡Calla! Michael Carter Creo que hay alguien Bajo mi cama ahora mismo ¿Puedes venir al piso de arriba? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Me asomo por si acaso Si hubiese algo Returbio, boludo Coño, que susto me ha dado eso ¿Está la puerta? Ah, está cerrada Hostia, el sonido, eh ¡Hostia! Deja, deja Déjate Déjate Ahora voy, ahora voy arriba Ahora voy No me fío de nadie, tío Verás que susto la va a pegar, verás Bueno, la va Y me va a mí también Haga ruido Camina lentamente Creo que, 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 que está vacilándome el pavo este O que Este tío es gilipollas, ¿no? Este tío es gilipollas Te pillé ¿Qué demonios, Mike? Tienes suerte de que no te haya roto la nariz Mi buen aspecto Es la mitad de mi encanto, Harp No los arruines Te pillé totalmente Eso fue divertido, ¿cierto? Da igual Vamos, solo fue una broma ¿Quieres ir a por otra ronda? ¿Otra ronda? ¿Qué tal un juego de escondidas? Te devolveré esta Lo que tú digas, Sidney Harper De acuerdo Está dentro Contaré hasta 10 ¡Ah, me escondo yo! Decidí esconderme en el sótano Yo no iba a ir al sótano Yo me iba a ir a la caseta de fuera Me iba a ir a la caseta que hay fuera ¡Ahí va! No, pero el sótano era este A tu lado estaré Tío, la guija sigue ahí, ¿eh? ¡Hala! Ahora silencio ¿Qué tal un toño? Gracias por ver el video. 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 ¿Y no lo viste? No, yo no. Lo juro por mi vida. Oí algo. Veo esta puerta del ático aquí. ¿Qué puerta del ático? ¿Qué dice? ¿Qué es? Tito un escalón. Ahora... ¡Ahí! Y ahora... ¡Ahí! Espérate, hostia... ¡Y la linterna! ¡La linterna! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Tu voz ultra grave! ¡Ah! ¡Eso es un don! Tengo. ¿Qué es un don? ¿Dónde he dejado la linterna, por cierto? Hablando de todo un poco. ¿Dónde dejé la linterna? ¿En la cocina? Está por la linterna... Que ahí arriba no se ve un cagao. ¿No sabíais eso de mi voz? No es la primera vez que lo hago, ¿eh? Mira dónde está la linterna, hijos de puta. No os crucéis conmigo en un callejón oscuro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Cuadro! ¡Genebroso! ¡Oh! ¡Anda, mi madre! ¡Si había luz! A ver, que no me fío de las... ¡Ay, qué susto! ¡Un misi! ¡Vale, quieto, gatito! ¡Ven, ven! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, pobrecito! ¡Tiene heterocromía! ¡Tiene un ojo de cada color! ¡Míralo! ¡Qué mono! Estaba aquí el gatete. Ese es el ruido que ha escuchado el mic, ¿no? El ruido que ha oído este flipado. A ver... ¡Era un gato! ¿Qué pasa ahí? Parece que no eres el único cobarde de la casa. ¿A qué te refieres con eso? Solo era un gato. ¡Oh, qué alivio! Me preocupé por un minuto. Creo que ella estaba hambrienta. Ah, sí. Quizás podemos darle una de las carpas luego de que venga a encontrarte de nuevo. ¡Ah, que me tengo que esconder otra vez! Y esconderme en el cobertizo. Ah, mira, justo donde iba a ir, ¿eh? Justo donde iba a ir. Al gato, esperemos que no lo haga nada. Como haga algo al gato... Voy a retocar los códigos fuentes de este juego. Voy a meter una pistola. Y la vamos a liar. Tiene que ser aquí, tal cual. No puedo hacer algo más para esconderme. Rollo... No, tiene que ser aquí, tal cual. Hervemos. Alimenta al gato. ¡Eo! Ha dicho que después de jugar al escondite. Ha dicho eso. Aquí no me oye hablar, ¿no? Aquí no sale lo de la voz. Aliméntalo ya. ¡Ya! Espera, hombre, que está viniendo. Míralo, míralo como me busca. El estúpido. Ahora, ahora, el alimento. No se rayen. He dicho que después de jugar al escondite. No puedo hacer nada. ¡Ajá! Ahí está. Pero ¿cómo me está viendo? No me está viendo. La cosa es que tu voz pasa de tenor a ultra grave. Y da miedo. ¡La mía! Puedo imitar voces. Demonios, Jata. He de un rato en darme cuenta de que había salido de la casa. Si vale la pena, vale hacerlo bien. Mi turno. Ahora cierra tus ojos... Ahora cierra tus ojos bonitos. Estoy sintiendo cansancio. Mira, me esconderé en la casa. Estamos de vuelta en cualquier caso. Me encuentras y nos vamos a la cama. ¿Eso te gustaría a ti? ¿Eso te gustaría a ti? Flipao. Mississippi... Dos Mississippi, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis... Estoy listo o no. Allí voy. Vamos a ver. Ahora os leo, chicos. Ahora os leo. Está escondido en la casa, ha dicho. Creo que va a estar abajo. No sé por qué me da que va a estar en el sótano El estúpido este ¿O no? ¿Se habrá metido aquí? No, no está en el sótano Sorprendido me hallo Que el Mike piense por sí mismo Use más de una neurona Para pensar Mike ¿A que se ha escondido aquí arriba? ¿Qué te ha puesto? Mike No ¡Mira el gatete! Oh, tío Le tenía que haber traído el pez Tenía que haberle traído el pescadín Voy a llevárselo, eh Voy a ver si se lo puedo llevar Antes de encontrar a este flipado Espérate ¿Puedo llevarle el pececito? Sí, puedo, puedo Se lo voy a llevar El tío tonto este que espera escondido Voy a llevarle el pez a A gatete Es que tengo un gato Y claro Me toca la patata Hola Gatete Tengo una cosita para ti ¿Cómo te lo doy? No puedo dárselo Toma Come Anda Logro Alimenta al gato Anda Vamos ahí Come Majete Ala, me voy A buscar al tonto este Al tonto la baba este ¿Para dónde? Le va a dar un susto Es un pedazo de estúpido Coño ¿Lo que hacéis? ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? Ey, hola ¿Por qué demonios está usted aquí de nuevo? Estoy reparando el grifo ¿Algún problema con eso? Eso no se puede hacer, eh Eso no se puede hacer Tú alquilas una casa a una persona Y tú no puedes llegar y abrir Y entrar Por mucho que sea tu casa Tú se la tienes alquilada a una persona No te puedes meter y hacer lo que tú quieras No se puede ¿Algún problema con eso? ¡Ay! Nunca antes habíamos visto a nadie reparar un grifo con un martillo ¿Acaso usted ha reparado muchos grifos por su cuenta, jovencito? ¡No! Pero veía mucho Super Mario Y él usaba una llave inglesa No lo creía Así que imaginaría que ustedes no saben ¿Qué herramientas necesitarían? Hombre, un martillo yo creo que no, eh ¿Cuánto tiempo ha estado usted aquí? Que apenas hace unos minutos Si han oído algo antes de eso Deben haber sido esa anciana ¿Recuerdan? Que anciana ¿Cree que quizá? A ver Miren, nos iremos a la cama ahora ¿Me está pidiendo que me vaya, señorita? ¡Hombre, claro! No, Rick Ella está siendo cortés Nosotros rentamos esta casa Y nos gustaría tenerla para nosotros A mí A nosotros realmente No nos gustaría tener que llamar a las autoridades May, por favor Déjame manejar esto No hay policías en Botbury, hijo ¿Crees que vendrán a arrestar al dueño de la casa Por reparar un grifo? Solo estaba haciéndome un trabajo Si ustedes no pueden lidiar con eso No es su problema No es el mío Está haciendo un delito Realmente sí que le podrían renunciar, eh ¿Saben qué? Si a ustedes, estimados No les agrada que repare el grifo Lo dejaré para ustedes Sí, anda, sí Corre Vete a cagarla Majo Me creía que iba a ser el Mike Pensaba que irías directamente al baño Ah, por eso has dado el canjeo Soy muy de... A lo mejor abro esta puerta Pero me falta algo por aquí Y sigo revisando Así juego yo Ala, váyase a la mierda, hombre Pesado ¿Cambiamos de hora? ¿O no? ¿O no? Ve que no Ha quedado ahí Vigila que se vaya Se fue, se fue Después de cerrar la puerta Hablamos sobre qué hacer Sabíamos que le pasaba algo raro a Rick Desde el principio Parecía que disfrutaba poner excusas Para venir sin avisar Al final decidimos que Rick es extraño Pero probablemente inofensivo Asociamos su comportamiento A una falta extrema de habilidades sociales Es posible Es posible Mirad, ya hemos conducido todo el camino hasta aquí Vamos a disfrutarlo Dijo Mike Pero para entonces estaba agotada Decidí descansar un poco 11 y 39 PM Ya, está returbia la cosa, eh Está returbia, boludo, eh A ver, ¿quién llama, tío? Ya es que me da miedo abrir ¿Para alguien por ahí? Parece A ver ¿Sigue despierta? Es difícil dormir con alguien llamando a la puerta Hombre, eso es verdad ¿Te importaría si entro? Me gustaría hablar sobre algo Claro La tormenta está comenzando a ponerse realmente fea Apenas puedo ver la camioneta en la calle A ver Odio que Nora esté allí fuera sola Ella estará bien, Sidney No te preocupes Estoy aquí para mantenerte a salvo ¿Qué? Ey, no hay ningún problema Se supone que los chicos cuiden de la gente que les importa, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Qué día, eh No es así exactamente como pensaba que fuera nuestra escapada, Sidney Ha sido extraño ¿Puedes creerlo de este sujeto? Solo sigue merodeando alrededor de la casa como si fuese el dueño del lugar Sí, me gustaría que lo dejase Creo que podrías estar asustada ahí sola Quiero decir, estoy un poco asustada Ponía asustado, pero supongo que es asustada, ¿no? ¿Por qué no vienes y te sientas a mi lado, Sidney? Bueno, este, este es un poco enfermo también, ¿eh? No me quiero sentar a tu lado Bueno, venga ¿Qué remedio? Hay que hacerlo Car, ¿sabes? He estado extrañando esto Nosotros solo hablando Ha pasado tanto tiempo ¿Sabes? No tienes que dormir sola hasta noche si no quieres ¿Estarías haciendo esto si no ahora estuviera aquí? Mike, ¿a ver qué viene esto? Actúas como si no recordaras nuestro viaje a Oregon A ver, recuerdo que fue bastante incómodo Yo sí lo recuerdo bastante bien Le voy a decir esta No empezó siendo incómodo, por cierto Mike, bebimos demasiado Pasaron cosas Seguro que pasaron Espero que quizá puedan pasar de nuevo Hostia, está pidiendo socorro Oh, Mike No sé qué decir Pongo que estoy intentando hablar contigo sobre eso Solo deja que me preocupe por los detalles, Sidney Mike, no creo que sea un buen momento SOS, por favor Chicos Creo que estoy cerca de 70 kilómetros de Lutbury Y mi coche de coche se salió Está snowing y estoy en el lado de la calle En la calle 11, cerca de Killington Hay un signo en el lado de la calle Es difícil de ver Creo que dice Kent Pond La snow es como mitad de la calle Y no puedo sacar la lluvia 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 Me odio preguntar Pero ¿Puedes venir a mí? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Estás en pijama Y yo todavía estoy vestido Solo quédate dentro Y yo le ayudaré a Noah Eso es realmente agradable, Mike Siempre hago cosas amables por ti, Sidney Por favor, ten cuidado Terminemos de hablar de esto Más tarde, ¿ok? Que tengas buen descanso Y mantente abrigada Si realmente sientes que deberíamos ¡Hala, andate! Lo único que ahora se queda Sola en casa Con el viejo por ahí dando vuelta ¿Dónde estará el viejo? Por cierto, ¿se le ve? ¿O no se le ve? ¿Día? ¿Qué debería hacer ahora? No le puedo mandar Una contestación ¿Dónde estará el puto viejo? Ahí no me puedo asomar ¿Ha dicho que está dando vuelta? Digo, pues se le verá, tío Pero no, no, no Se le ve, ¿no? No parece, por lo menos ¡Hostia! ¡Oscuro! ¡No hay luz! ¿Dónde está la luz? ¡Ay, qué oscuro! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué oscuro! Por aquí no me puedo asomar Muy bien tampoco Que se diga Que se diga Se le ve al viejo De casa Tarradellas Oye, ¿y el coche ¿Por qué sigue ahí? Ey, ¿por qué no descansas un poco Mientras me voy? ¿Estás seguro de que sea seguro Conducir con este tiempo? No te preocupes He conducido en peores circunstancias Además, probablemente Nora esté más asustada Que tú ahora mismo Probablemente estés en lo cierto Mira, asegúrate de cuidarte ¿De acuerdo? Bloquea todas las puertas Suenas como mi padre ¿Puedes culparme? Antes, dime qué tal un abrazo Quiero decir Solo un caso de que estés Dormida cuando regrese Creo que necesito uno ahora mismo No, ahora, Mike Dulce sueño Duerme algo, Sidney Conduce con cuidado, Mike ¿Que va a venir el viejo? Pues que venga Va a saber salir de ahí Ah, sí Bueno, ahí no es donde dejé exactamente el coche ¿No? Creo Creo que no Estaba ansiosa por dormir Hasta que llegaran Mike y Nora Y Pero Dios Yo no podría dormir, la verdad Yo no podría dormir Si digo la verdad No podía... Venga, pues Cierra la puerta Le dije a mí misma Que las cosas mejorarían Si descansaba Nora siempre sabía Cómo animarme Y lo necesitaba más Con cada minuto que pasaba Con ella llegando pronto Decidí descansar Mientras tanto Doce y treinta y nueve AM ¿Qué pasa? Verás Había alguien en la puerta de enfrente O sea, si aquí, ¿no? Darme cuenta de que había alguien fuera a estas horas de la noche Fue horrible Antes Dios, tío ¿Qué hago? ¿Tienes una idea de la hora que es? Mira, amiga Sé que no es lo ideal golpear a tu puerta en el medio de la noche Pero estoy en una mala situación aquí Contaba con un viaje con algunos amigos Pero están retrasados Y estarán aquí Y no estarán aquí hasta dentro de dos horas o más Puedes sentarte en el porche a esperar No vas a entrar Final de la historia Gracias Pero esperaba que me dejaras esperar dentro Hasta que mis amigos pasen a recogerme No vas a entrar Final de la historia ¿Es una puta broma? ¿Vas a dejar que me congele hasta morir aquí fuera? No te hice salir a caminar en una tormenta de nieve Debería haber sabido Que serías igual de perra aquí Que como lo fuiste en el restaurante de las pizzas ¡Mira quién es! ¡Mira quién es! ¿Qué? ¿Crees que no los he visto a ti y a tu noviecito Pescando en el arroyo más temprano? Pensé que tal vez me darías una oportunidad esta vez Pero parece que todavía es agradable A ver, vete o llamaré a los policías No hay policías por aquí Hablando de ello Tampoco veo la camioneta de tu compañero aquí Estoy marcando al 911 ahora Bien Como quieras ¿Pero se va o no se va? ¿Dónde está el teléfono? ¿Cómo llamo? ¿Cómo llamo? ¿Cómo llamo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay Dios mío! Pero deja que te diga algo Tendrás lo que mereces por dejarme aquí fuera El karma es una zorra Mi amiga ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a entrar? El hombre en la puerta parecía relevante Comparándolo con cuán cansada estaba Ya, pero tío Se va a quedar a gusto y tranquila Que tengo que ir a dormir otra vez Mírale donde está, eh ¿Qué tiene en la mano? Ah, no ¿Qué está haciendo? Está pateando una esta No me sentía segura abriendo la puerta ¿Y qué hago? ¿Me voy a dormir? Agarra la pistola No No podía mantener mis ojos abiertos Necesitaba dormir un poco Bueno Dormamos Pero vamos Que está el tío ahí, eh La escucha ¿Qué? Pasado ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? A este punto no tenía alternativa Más que pedir ayuda ¿Pero qué, 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 qué? ¿Qué está pasando? ¿Ayuda a quién? ¿Dónde? Escóndete Pero si no me lo ha dicho En el armario Rápido Pero si no me ha dicho nada De que me esconda Espera Espera ¿Qué pasa? Se supone que ha entrado ¿Y dónde está? ¿Qué pasa? Tenso, eh Estoy un poco tenso Vaya No, no No había que esconderse Por lo que parece ¿Quién llama? A ver No sé quién es Ah, es el dueño A pesar de lo extraño Que rico había sido Verlo fue un alivio Hola ¿Qué diablos está pasando aquí? Oh, gracias a Dios Estás aquí Explicar la situación Sí, viene tan pronto Como pude Ya no me preocuparía Por él ¿A qué se refiere, señor? Todavía no me sentía segura De abrir la puerta Por cierto ¿Dónde está su amigo? El muchacho que estaba Con usted más temprano Debería estar de regreso pronto Así que estás aquí sola En este momento, eh Sí, pero mis amigos Llegarán pronto Escapa, rápido Vete al armario Pero no me lo digáis No me lo digáis No me lo digáis Dejarme que esto lo descubra yo Por mí mismo Una tormenta como esta Atrae todo tipo de gente No todos ellos saben Cuándo mantenerse alejados Se ve peligroso Sí Se le ve peligroso Pero no sé A ver ¿Volves a ir? ¿A qué te refieres? Yo vivo en Burlington No he estado en el alquiler En semanas Me cago en su puta No puedo subir ¿Qué? 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 Déjame Déjame por Déjame por ¿Está todo bien señorita? Sí Es muy tarde para mensajearse ¿Verdad? ¿Con quién hablas? Son mis amigos Ya casi están aquí ¿Es así? Sí, gracias por venir Por cierto Ahora estaré bien Puedes volver si quieres ¿Estás segura de eso? Sí Solo sobre reaccioné Quizás debería quedarme Asegurarme de que todo vaya bien En verdad Tú no eres Rick, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijiste? Confrontar Es mi puta casa Me iré cuando yo quiera Necesitas irte ahora No lo creo Si alguien tiene que dejar esta casa Será uno de nosotros Me cago en su puta madre Está rompiendo la... Está rompiendo... Coño que me dejas sordo Habría que... Había que esconderse Sí Claro es que le ha dicho Rick Perdón por molestarte Podrías venir Hay alguien Nos conocimos conduciendo hacia aquí Estaba golpeando nuestra puerta Y comenzó a amenazarme Estoy bastante asustada Y creo haberlo oído Dando vueltas fuera de la casa Podrías venir a ver Ya que vives cerca O sea Este señor No es el auténtico Rick Y ahora es cuando le llegará el mensaje ¿Volver a ir? ¿A qué te refieres? Yo vivo en Burlington No he estado en el alquiler en semanas ¿Está todo bien? Sí Amigos Gracias por venir Ahora estaré bien Puedes volver Solo sobrereaccioné Necesitas irte Vale Vámonos para abajo Hostias Y ahora silencio Quer ir demands Vámonos para abajo En fin Si Pas Director Jalúncio Quien God flue El Quien Quien pleasures Quien finally Quien ¡Cuidado! El helicóptero Paracopper, paracopper Muy pronto viene el fin de la cama Estamos en apocalipsis Estamos en apocalipsis Siento Hay más calceos Una cosa es que canjeéis un cuidado Un carl Bueno, pero que empecéis ahí El apocalipsis Y no sé qué y no sé cuánta Lo siento, no puede ser tío Y más cuando estamos en un momento de tensión Pensad en los demás también Coño, pensad en la gente que está en tensión Que no le apetece oír un helicóptero No le apetece escuchar un ¿Sabes? Un qué carajo o lo que sea Chicos, relajaos, por favor Relajaos Que canjeéis uno Vale Pero tranquilidad, tronco Y para correr Y para correr Oh 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 No le apetece Tiene que ser Encontrado Un viaje Deja Un viaje Un viaje Un viaje Un viaje Un viaje Un viaje Gracias por ver el video. ¡Sabía que me iba a pillar! Sabía que me iba a pillar, tío. La segunda vez hay que hacer otra cosa. No sé cuál, pero hay que hacer otra cosa. No, no, no. ¿Qué? No sé si no hay que hacer otra cosa. Ah... mira. Para dormir. ¿Eh? Pues no sé, tío No sé lo que tengo que hacer Lo de la cama es que pone dormir No pone esconderte No sé lo que hay que hacer Pero supongo que es spoiler Sí, a ver, prefiero averiguarlo yo solo, la verdad Me meto aquí arriba, ¿no? Me meto aquí arriba y estoy a salvo ¿O no? Es que no sé, no sé No sé si he hecho bien No lo sé Píllame, anda Píllame Píllame, anda Hay una regla universal Y es Si el reclu lo juega Lo buguea ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? He bajado para ver si llegaba la llamada Cuelgo Y ya entonces me subo Pues lo he hecho por eso Pongo esto aquí, ¿no? Ahí tal cual Ahora voy a intentar a ver si me hacen la llamada Me ha dejado subir ¿Y ahora por qué no? ¿Qué está ocurriendo? Me tenía que haber subido directamente Tengo que cerrar la puerta del armario Y la puerta se cierra sola Tremendo robo ¿Y por qué antes me ha dejado? Antes podía subir Ya, ya Pero ahora no Ahora puedo subir Ahora sí puedo subir Tengo que cerrarọi Tengo que abrir Y yo Tengo que abrir cleanup No me lloder El La puerta Es Debería ¿Te encuentras bien? Acabo de hablar por teléfono con los otros huéspedes He llamado al 911 ¡Ayuda! ¡Gatete! 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 ¡Ayúdame! ¿Qué hago? ¡Bajo! ¡Bajo! Voy a bajar, ¿eh? Ya está Hecho Creo Va muy lento La musiquita Baja Estoy bajando, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pasa! ¡Ay, qué susto! Hola Hola ¿Se acabó? Les conté todo lo que pasó después de que Mike se tuviera que ir Rick llamó a la policía Cuando llegaron la tormenta ya se había calmado Y por supuesto el hombre no se veía por ninguna parte Se repitió la noche entera una y otra vez en mi cabeza Creemos que el hombre que habíamos visto vivía secretamente en esa cabaña cuando no se usaba Y planeó robarnos durante nuestra estancia Pero los policías parecían pensar que había más intenciones en este hombre aparte de solo robarnos Rick me preguntó cómo era el hombre y después no hizo más preguntas Creemos que él sabía más de lo que nos hacía saber Pero al final él nos dio un reembolso completo Ah, bueno Os salió gratis la nochezaca Se acabó Logro Sobrevive al quinto episodio Este es flojito, eh Este no me ha molado tanto No No es de mis favoritos No Creo que el que más me gustó Fue el segundo capítulo Luego el tercero Luego el cuarto Luego este Y luego el primero En esa orden Bueno, el de las novia también molaba, eh El segundo y el tercero son mis dos favoritos Este es flojete, eh Flojito, sí Algún susto me he pegado Pero No sé No sé, flojete Lo del tema de tener que huir y tal Es al final y ya está Un poco más flojo, sí Gracias por jugar Fierce to Fagdome De nada, hombre A vosotros Bueno, a vosotros Cuidado, eh Este me ha decepcionado Ya está, ¿no? Sí Acabó Mi favorito Entre Carson House Y Norwood Hitchhike Estos dos Son mis dos favoritos Luego este El de Aaron Bark Luego el de Watbury Bueno, el de Honalong Fue el primero La Te pillaba la sorpresa ¡Oi vos! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué pasó? Este culi cagao Vale No sé El primer capítulo es gratis A día de hoy, eh Bueno, y en su momento Creo que fue gratis también Si le queréis echar un ojo No ha estado mal No es No es mi favorito Pero Cada vez que sale un capítulo De Fierce to Fagdome Tenemos una cita pendiente Así que Bueno Pues uno más Que hemos jugado Como toca Como es ya Tradición y costumbre De Fierce ¡Gracias!